Hola amigos de las redes sociales, gracias por seguirme, gracias por estar siempre pendiente de lo que hacemos acá en Lo Dijo Junior Muñiz. Es para invitarte a que te suscribas a nuestro canal y seas parte de nuestro movimiento. Queremos llegar a la mayor cantidad de personas posible, queremos estar contigo, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, siempre con la información que a ti te gusta, con los detalles de lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. Siempre con la seriedad del compromiso que nos caracteriza. Siempre con la seriedad del compromiso que nos caracteriza. Estamos contigo. Esperradio, Lo Dijo Junior Muñiz. Síguenos, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Forma parte de nuestra gente, forma parte de nuestro grupo. Te queremos aquí en Lo Dijo Junior Muñiz. Búscanos en todas las redes sociales. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook. Síguenos en Instagram. Síguenos en Twitter. Síguenos en TikTok. En todas las plataformas de redes sociales. Ahí estamos, bajo Lo Dijo Junior Muñiz. Estás invitado a que nos sigas. Síguenos y suscríbete a nuestro canal.